Javier Alfoner y jugadores novatos Mehros de Ayana María Rica Mayores novatos María Lapturo, delante ahora en Estudio de Udine, Felipe Nozán, Miguel Esteban Ochoa Llegó Alejandro Pian, bajaron a Eduardo Rodríguez, Pablo Martín Cruz y Quensenlo, Renaldo Quintero Ahí viene Miguel Esteban Ochoa para la primera posición, Miguel Esteban Ochoa El terremoto delante es para la segunda, Ochoa para la primera posición, no hay nada, no hay nadie Para la segunda y en adelante, para la tercera posición, el 3.96